¿Qué rollo con el pinche pollo? ¿Qué rollo mijos? ¿Cómo están? Es bien temprano y me encuentro en el aeropuerto de Denver porque ya nos vamos Acabo de pasar seguridad y pinche security me acaba de quitar unas cremas que llevaba bien pinches perronas Nomás porque dijo que él se quería echar crema, no sé qué Ahorita les enseño pa' dónde mijos Estamos aquí en el otro avión y aquí vamos a ir para Aguascalientes Es donde yo crecí en Aguascalientes y ahorita les enseño cuando lleguemos ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estamos en Aguascalientes Llegamos aquí Aguascalientes Es donde yo soy y... Ay, perdón si me escucho, ronco, pero es que es bien malo, bien enfermo Ahorita Ahorita Ya nos cambiamos y todo porque hay una fiesta Aquí con mi familia que va a ser Unos 15 años Y entonces ahorita les voy a enseñar Unos videoíos De la fiesta Para que vean que rollo Y nos vemos ahorita pues en la fiesta Chido pues Chido pues Estamos aquí a punto de entrar a la iglesia No me escucho mucho Pero están a punto de entrar a la que enseñar Y las demás Los demás chambelanes No es cierto No son dames Son chambelanes Más un beso Esa es la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!